Y allá en Tlaltizapán, este fin de semana, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana, en coordinación con las redes de mujeres constructoras de paz, hicieron entrega de una cancha de usos múltiples en el poblado de Guatecalco, allá en Tlaltizapán, vea usted, ahí tiene esta nueva cancha, que se logró con el apoyo de la comunidad y de un recurso proveniente del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, del ejercicio 2022. Qué interesante, mire, la Comisión Estatal de Seguridad Pública fue la que destinó el recurso, no se dijo cuánto, pero ya tienen lista esta cancha, pues la rehabilitaron, no es nueva, pero ya podrán usarla, están en mejores condiciones allá en Tlaltizapán.